Dos micro sismos sacudieron esta mañana a la Ciudad de México. El primero de ellos ocurrió a las 6.42 con una intensidad de 2.8. El segundo, un minuto después, es una réplica con una intensidad similar. Se dio a tres kilómetros al norte de la Alcaldía Magdalena Cotreras, en el poniente de la Ciudad de México. Y lo que está reportando el sismológico es que tuvo una profundidad de un kilómetro. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martín Bates, dijo que habían percibido en las alcaldías de Álvaro Obregón y Benito Juárez. Sin embargo, usuarios en las redes sociales reportaron los movimientos en más alcaldías. La Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, por supuesto Magdalena Contreras y Venustiano Carranza.